de Jesús. Proverbios 4.23 dice, con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan manantiales de la vida. Vamos de vuelta, Proverbios 4.23, con toda diligencia, usted tiene, si tiene reina valera, dice sobre toda cosa guardada, ok, porque de él brotan los manantiales de la vida. En otras versiones dice, mente, en otras versiones dice, con todo, con todo ahínco, perdón, con toda diligencia guarda tu mente, porque de él brotan los manantiales de la vida. Estoy leyéndole algunas otras versiones. Ahora, según lo que dice acá, fíjese que no es algo que dice Dios que lo va a guardar. Muchas veces yo he escuchado esta frase, Señor guarda el corazón. No, no, no. Dios no dice que es algo que Dios lo va a hacer. No es que Dios va a guardar mi corazón, no es que Dios va a guardar tu corazón. Ese es nuestro trabajo. Entonces, por eso dice, sobre toda cosa que cuides, cuida tu corazón. Sobre toda cosa que guardes en tu vida, guarda tu corazón. Cuida tu corazón. No te lo puedo cuidar, dice Dios. Eso es algo, ese es tu trabajo. Eso es algo, una tarea que tienes que hacer. Hay muchas tareas que nosotros tenemos que hacer, que muchas veces como que le pasamos la pelota a Dios. Es como Argentina que depende de Messi. Argentina como es, es muy, depende mucho de Messi. Entonces está algo que Messi, que Messi no jugó mal. Y no, tiene, hay un equipo. Entonces, en el equipo, Messi nos dice, yo voy a hacer los goles, pero vos cuida tu corazón. Dios, en este caso, tu deber es cuidarlo, tu deber es guardarlo. Ahora, no es algo, es nuestra responsabilidad cuidar este corazón. ¿Por qué? Porque hablamos, vivimos, sentimos y caminamos por lo que hay en él. Vamos de vuelta. Pensamos, hablamos, vivimos, sentimos, caminamos por lo que hay en él. De él, dice, brotan manantiales de vida. Yo no soy, yo no soy simplemente, yo soy lo que mi corazón tiene. La fuente de mi corazón es la, es parte de mi vida. Entonces, lo que hoy somos es lo que está en nuestro corazón. Algunas personas dicen, pastor, yo soy una persona que he tenido éxito. Yo he sido una persona que, la verdad, pastor, que siempre estoy dando vuelta, nunca llego a nada, me cuestan muchas cosas. Bueno, todo eso, lo bueno y lo malo es producto de lo que está en tu corazón, de lo que tu corazón guarda. Si hoy sientes que eres una persona exitosa, es por tu corazón. Si hoy sientes que eres una persona fracasada, es por tu corazón también. No es que, no es algo que, 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 que la suerte, no, porque la suerte, la suerte no existe. No hay suerte. Acá es cuestión, somos gobernados y guiados por lo que hay en nuestro corazón. Y somos, somos productos de lo que hay dentro de él. Entonces, si usted siente que en su vida le han pasado muchas cosas negativas, es que usted tiene un corazón negativo. Usted tiene un corazón negativo. Si siente que le ha pasado muchas cosas buenas, es que su corazón, pero pastor, dice, yo, hay cosas que yo no las busqué, pero ahora le voy a explicar. Le vuelvo a repetir. Lo que pensamos, lo que hablamos, vivimos, sentimos y caminamos por lo que hay en él. La persona, por ejemplo, cuando viene a la congregación, no viene a la congregación, viene a la congregación guiada y motivada por su corazón. Por eso dice la Biblia, engañoso es el corazón más que cualquier cosa, porque no muchas veces nosotros como que le esquivamos. No, no es el corazón. No, 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 pero es el corazón. Por eso dice Dios, guárdalo. Guárdalo para qué? Para que tu vida pueda ser una vida bendecida. Hay mucha gente que se, yo hablaba el otro día sobre el autoboycote. Llega un momento, llega como que está siempre deseando llegar a un lugar de éxito, a un lugar en donde se lo tenga en cuenta y cuando llega se autoboycotea. Empieza a portarse mal, empieza a hacer cosas malas, empieza a tener actitudes inmaduras, chiquilinas y se termina autoahilando. No quiero hablar con nadie, no quiero saber nada y se termina autoboycoteando. Cuando tiene una posibilidad y dice no, la verdad que a mí nunca nadie me dio oportunidad. Sí, te hemos dado oportunidad, pero por lo que hay en tu corazón, porque no lo supiste guardar, es que muchas veces estamos así. Le digo porque esto es algo que Dios me habló a mí primero. Entonces, escuche, lo que hoy somos es lo que está en nuestro corazón. No somos otra cosa que la sumatoria de cosas que hemos pensado, hablado y actuado conforme a lo que hay en él. Cuando usted ve una persona que es muy gobernada por sus emociones, usted lo que está viendo ahí no es una persona simplemente que es almática o inmadura, es una persona que no ha sabido guardar su corazón. Por eso actúa así, porque por más de que seamos maduros, por más de que seamos un montón de cosas, si permitimos que en nuestro corazón haya un montón de cosas, eso va en algún momento a estallar. Por eso hay mucha gente que aparenta tener una madurez y cuando pasa una madurez, parece que se desbarrancó todo. ¿Por qué? Porque durante tiempo no supo cuidar lo que hay en su corazón, no lo supo limpiar, no supo trabajar en él. Pero quédese tranquilo que yo le estoy dando la plataforma, ahora lo voy a ayudar. Le vuelvo a repetir, hay mucha gente que se engaña a sí mismo, porque el corazón engaña. Entonces por eso quiero que usted entienda esto, por favor. No hay demonio ni atadura en esto. No, lo que pasa es que yo estoy estancado porque mi abuela se estancó. No, no hay atadura ni demonio en lo que hay en el corazón. Y a veces decimos, sí, pero yo pasé muchas veces por situaciones difíciles, sí hermano, pero muchas veces, y escuche bien esto, pero muchas veces no fue el demonio, no fue el espíritu inmundo, porque hermanos, mi papá fue alcohólico y yo nunca estuve atado al alcoholismo, porque yo guardo mi corazón de no llegar a eso. Por ahí nos tomamos una cervecita, pero no, no, una broma. Nos tomamos una cervecita, el otro día tomé un traguito, pero no, no me llama. Se entiende lo que quiero decir. Entonces uno decide por lo que hay en el corazón. Ahora, escuche, preste atención. Él nos ha dado, el corazón nos ha dado las mejores oportunidades y nos ha hecho desaprovechar otras tantas. ¿Cuántas veces por causa de la inseguridad en el corazón perdimos oportunidades y nos fuimos a otras que eran peor que las que dejamos? ¿O perdimos oportunidades? Yo conozco mucha gente que te dice, pastor, yo no voy a continuar más en esto. ¿Y qué vas a hacer? Nada, no, no, nada. No, no. Si vos dejas algo, tiene que ser por algo mayor, no por algo inferior o por quedarte porque no te sentís. No, usted tiene que ser por algo mayor. Eso que es, la persona se engaña a sí mismo. Cree que no puede hacer nada porque el corazón miente cuando no es guardado. Pero ahora yo le voy a ayudar y le voy a enseñar cómo cuidarlo. ¿Cuántos quieren saber cómo cuidarlo? ¿Cómo guardarlo? ¿Cómo es que hay que hacer esto? Ahora vamos a ver. Escuche. Dije otra, puse unas cositas acá. Ahora, responsable de ganar y perder, el corazón. Responsable de tu pasado, presente y futuro, el corazón. Por eso la palabra nos enseña a guardarlo. Ahora, cuando la palabra dice que tenemos que guardar el corazón, ¿a qué se está refiriendo? ¿Qué es lo que está queriendo decir? ¿Qué es lo que está hablando puntualmente la palabra? Ahora, lo que está hablando puntualmente, perdón, lo que está hablando puntualmente la palabra es de qué lo alimentamos. Porque el corazón funciona de acuerdo a la alimentación que tiene. Entonces, de acuerdo a como nosotros, es como que nuestro corazón va a funcionar y nos va a ir llevando. Mire, escuche. Por eso la palabra nos enseña a guardarlo. Porque él es el responsable de ganar y de nuestras pérdidas. Él es el responsable de todo lo que hemos pasado y vivido. Porque nos hemos guiado por él. Escuche. El corazón tiene dos puertas de acceso. Al corazón se le llega de dos formas. Y usted, si quiere recibir esta palabra, usted comuníquese con Eliana. Eliana no puede ni dormir, de tanto que la llaman por todo. Pero bueno, sí, comuníquese con ella. Bueno, no tengo... Escuche. Número uno. La vista. El corazón se alimenta por lo que ve. Dice, Mateo 6.22. Dice, lámpara del cuerpo es el ojo. Diría un amigo mío. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Al corazón, todo lo que ve, lo afecta. Todo lo que vemos va directo a nuestro corazón. Todo lo que nosotros observamos va directo a nuestro corazón. Escuche. Por eso, el infierno se encarga... Escuche. Se encarga de que todo lo que veas y todo el tiempo está soltando imágenes para producir algo. Por eso, el diablo, una de las primeras cosas que tomó fue las audiovisuales. Para que vos veas, tomó el teatro, tomó las artes, para que lo que veas provoque algo. Si usted ve un cuadro de otoño con una persona triste, ¿qué le provoca? Tristeza. Le provoca tristeza. Entonces, el diablo se encarga de que todo nuestro entorno esté rodeado de vistas que contaminan nuestro corazón. Entonces, él suelta imágenes para producir algo. Es casi imposible que si usted ve algo, ese algo no le afecte. ¿Cuántas veces usted ve una publicación de Facebook y le afecta? Una foto, gente con hambre o diferentes situaciones donde usted ve y a usted le afecta mucho. Dice... ¿Cuántas veces usted se quedó mal por una foto que vio, por una imagen que vio? ¿Por una película que vio? ¿Cuántas veces vimos esas películas de terror? Bueno, nosotros somos de la época, bueno, de Freddy Krueger. Entonces aparecía Freddy Krueger en las pesadillas, te cortaba la cabeza, salía gritando y de pronto, por ahí vos estabas mirando la película, así muy atento y venía el gato y justo se paraba, si más teníamos como 80 gatos nosotros, venía el gato y vos pegaba un salto y era, no, eran las uñas del gato, no era Freddy Krueger. Porque vos, tu corazón está recibiendo esas imágenes y te agarra un julepe y te agarra un miedo porque está recibiendo esas imágenes, recibiendo esas imágenes y terminás así o de pronto te vas a acostar. ¿Cuántos después de ver una película de terror durmieron con la luz prendida? ¿Eh? Con la luz prendida, esperando que aparezca Freddy Krueger, el Señor de los Anillos, Harry Potter o todas esas cosas endemoniadas. ¿Por qué? Porque el corazón quedó cargado de toda esa información. El corazón se alimenta de lo que vemos. Por eso dice la palabra que tenemos que cuidar nuestro ojo. ¿Cómo cuido el corazón? Cuidado con lo que veo. Entonces, usted, por eso una de las cosas que utiliza, ya dije eso, las artes visuales, para provocar imágenes en un determinado momento que nos recuerde algo. Por ejemplo, la película Soy Leyenda. ¿Cuántos recordaron Soy Leyenda cuando vino el coronavirus? El coronavirus es un, es LASI al lado de la enfermedad de Soy Leyenda. Pero ¿cuántos recordaron eso? ¡Uh, soy leyenda! Y ahora vamos a quedar caminando solos, se van a morir todos. Y toda la gente está con pánico ahí. ¿Viste? Vos llegás a... Ya te internan. Porque toda la gente está con el corazón cargado de temor. Porque está viendo eso. Porque ya vio. ¿Cuántos vieron B, invasión extraterrestre? ¿Te acordás? Bueno, yo estoy hablando de cosas muy viejas, perdón. Pero comían rátalos y cuando veíamos alguna luz media rara en el cielo, ya pensábamos que nos iban a colonizar. ¿Por qué? Porque el corazón se alimenta de lo que vemos. Se alimenta todo el tiempo de lo que vemos. Entonces, muchos aunque no lo admitan, esto que pasamos les recordó eso. Y solamente que alimentó el miedo, el pánico. Hay mucha gente con miedo, no solo por el coronavirus, sino por lo que vio. Entonces, de pronto, te muestran cajones de muertos, te muestran cementerios. Y vos agarrás y salís a la calle con una armadura medieval. Porque tenés miedo. Y yo conozco muchos creyentes, no del centro, y si hay del centro no me enteré, pero no importa. Que están con miedo. Pero, me da contigo. Porque su corazón está cargado. Porque su corazón está cargado de informaciones que no tienen que estar cargados. Porque estuvo mirando cosas que no tenía que mirar. Porque estuvo todo el tiempo observando cosas que no tenía que ver. Entonces, tiene miedo. Ahora que dice el diario hoy, compré el diario que decía que el PBI con 15% va a caer. Hermano, nuestro PBI viene del cielo, del eterno, de la gloria de su nombre. Dice la Biblia que no importa lo que suceda a tu alrededor. Señor, a ti no te tocará. Ahora, escuche. Ahora, ¿cómo guardamos la vista? Porque vamos a ver cómo la guardamos. ¿Cómo podemos guardar la vista? Segunda de Corintios 5, 7. Dice Pablo, por fe andamos, no por vista. ¡Wow! La vista es guardada a través de la fe. Escuche. Significa que si nuestro corazón está cargado de temor y cosas negativas, es que no estamos caminando en fe. ¿Cómo está tu corazón? ¿Tu corazón tiene miedo? ¿Estás con miedo? ¿Estás con temor? Necesitas echar mano a la vida. Porque, dice Pablo, no andamos por vista sabiendo de que el diablo va a utilizar todos los medios para que tengamos temor. Si no andamos por fe. No es lo que vemos. Por eso las cosas espirituales no se ven, se sienten, se perciben, se disiernen. Por eso dice Pablo, andad en el espíritu. Porque andad en el espíritu, nuestro corazón va a percibir las cosas que no vemos. Y al percibir las cosas que no vemos, vamos a poder eliminar y echar fuera todo temor. Hay mucha mentira rondando detrás de muchas cosas. Nosotros tenemos que estar más firmes que nunca creyendo en el nombre de Jesús. Nuestro corazón, si está cargado de temor, como dije recién, y cosas negativas, es que no estamos caminando en fe. Romanos 10.10 dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. El corazón necesita creer para no dejarse llevar por lo que ve. Voy de vuelta. El corazón necesita creer para no dejarse llevar por lo que ve. El corazón necesita creer para no dejarse llevar por lo que ve. Se lo repito. El corazón necesita creer para no dejarse llevar por lo que ve. Por eso, blinda tu corazón con fe. Y la fe, ya le voy a explicar, porque están anexadas una al otro. Y evita ver cosas que te puedan causar un efecto. Apague la tele. Apague la tele. Apague, encima la tele miente. Se lo digo ya acá, miente. En febrero lo dije. Mentir a todo. Crea en el Señor. Tenga piedad. Tenga fe. Crea en el Señor. No es verdad lo que le venden. En ningún aspecto. Por eso, escuche. El corazón necesita creer para no dejarse llevar por lo que ve. Guarda tu corazón significa que guardes lo que ves. Guardarse de lo que ves cuidará tu corazón. Y cuando te toque ver algo negativo, tu fe lo blindará. Vamos de vuelta. Guarda tu corazón significa que guardes lo que ves. Guardarse de lo que ves cuidará tu corazón. Y cuando te toque ver algo negativo, esto a mí no me va a suceder. Estos cajones de muertos que están pasando por ahí no me van a llevar a mí. Yo siempre digo cuando paso por un hospital, a mí este hospital no me va a tener. Ningún hospital me va a tener. El único día que voy a entrar a un hospital va a ser cuando vaya para arriba y que me hagan el certificado. Porque hay que entrar, no me pueden enterrar en el jardín de mi casa. ¿Te imaginas? No me pueden enterrar en el jardín de mi casa. Tienen que hacerme un certificado y todo. Va a ser el único día que voy a estar internado. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos creen esto? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen yo necesito esto? La segunda cosa, la segunda puerta de acceso al corazón es el oído. Romanos 10, 17 dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Vamos de vuelta. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Tu corazón se alimenta de lo que escucha. Por eso, por eso, lo que más tiempo oigas, eso lo regulará. Si yo estoy todo el día escuchando cosas negativas, escuchando cosas malas, escuchando muerte, escuchando esto, y encima me pongo a escuchar a los redondos ricotas, lo que voy a tener en mi vida va a ser un cúmulo de temor. Hay gente que dice, yo no sé por qué no tengo fe. Yo no sé por qué no creo. Yo no sé por qué estoy así. Yo te voy a decir por qué. Porque estás escuchando cosas que no tienes que escuchar. Y eso es tu trabajo. Tu trabajo es blindar tus ojos. Tu trabajo es blindar tu oído. No es el trabajo. No va a venir Dios a decirte, no escuche, no mire. No va a venir Dios. No va a venir Dios a decirte, no hagas esto. No, eso es algo que tenemos que hacer nosotros. Iglesia de Jesucristo, ¿entiende? No es trabajo de Dios cuidar tu oído. No es trabajo, no Dios, que no escuche algo que no sea tuyo. No, es tu trabajo. Vos sos el que dice hasta acá, hasta acá, hasta acá. Cerramos acá, no escuchamos esto, no vemos esto. Nosotros somos. Si yo estoy todo el día escuchando muerte, ¿qué voy a reproducir? Muerte. Porque el corazón es un... Escuche, el corazón es una fuente. Escuchó bien. No es una generadora, es una fuente. Va a brotar lo que haya en él. Si escucho vida, brotará vida. Si escucho muerte, brotará muerte. Por eso es necesario que entendamos este mensaje. Tu corazón se alimenta de lo que oyes. Si estás todo el día con malas noticias, eso será un veneno en tu corazón que dará a luz el temor y la preocupación. ¿Por qué la gente está preocupada? Porque está escuchando malas noticias. Porque la gente está desesperada. Porque está escuchando malas noticias. Desde que nací estoy escuchando malas noticias. Malas noticias, que un gobierno es más corrupto que el otro. Y un montón de cosas, siempre escuchando mal. Mi papá era una persona que hablaba muchas cosas muy negativas. Si yo lo hubiese escuchado a él, yo no estaría hoy acá. Yo estaría congregándome en alguna congregación y siendo un miembro más de una congregación. Él era uno de los que me decía, pero vas a dedicarte al pastorado. Mirá que te puede ir mal. Tendrías que hacer otra cosa también. Y Dios fue fiel. Y Dios es fiel. Por eso, ¿qué es lo que escuchamos? Entonces, mucha gente dice, yo solo oigo. Por ejemplo, mucha gente, si estás todo el día con gente que critica y habla mal de sus hermanos, vas a terminar siendo, sintiendo y haciendo. Hermano, perdón. Hermano, no existe la persona que escucha y no le causa un efecto. Eso es mentira. Por más de que maduro, grande, entendido que seas, no es mentira. Causa un efecto lo que oímos. Por eso la Biblia dice que hay que cuidarlo. Causa un efecto lo que oímos. Lo que escuchamos causa un efecto. Por eso, mucha gente dice, yo solo oigo y no digo nada. Sí, pero eso que oís, que oís, perdón, produce en vos algo, por más carácter maduro que tengas, genera desconfianza, será verdad, será mentira. Por eso nosotros somos los que decidimos oír. Cuidemos lo que escuchamos. Me gusta mucho y alguien a quien yo admiro en cuanto a esto es a la profeta Ana. Ella cuando alguien dice algo negativo lo cancela porque no quiere escuchar. No quiere escuchar. No quiero escuchar que va a haber muerte. No quiero escuchar que va a haber desesperación. No quiero escuchar que va a haber algo malo. No quiero escuchar. No lo quiero escuchar. No me interesa escuchar que va a haber muerte. No me interesa escuchar que va a haber destrucción. No me interesa. Por eso es necesario que en esta noche todos nosotros podamos meditar ¿Qué es lo que estamos oyendo? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Por qué hay muchas cosas que no puedo avanzar? ¿Por qué hay muchas cosas que no puedo adelantar? ¿Por qué? ¿Qué es lo que estamos oyendo? Entonces, que tengas, por eso, las palabras, escuche ¿Por qué producen algo? Porque las palabras son espíritu Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida Ahora, si Él dijo que eso significa que hay palabras que son espíritu y muerte Él dijo, las palabras mías son espíritu y vida Las palabras son espirituales Por eso provocan algo Si yo le digo a Él que no sirve para nada, que no sirve para nada Él llega un momento que se lo va a creer ¿Por qué? Porque las palabras son espirituales Usted con una palabra puede matar a alguien Entonces, cuando usted escucha, no está escuchando una frase Usted está escuchando espíritu hablar Algo espiritual está entrando en su corazón ¿Cuántas veces usted estuvo bien escuchando hablar una persona que se puso mal? Una persona que hablaba mal, que criticaba Y hasta malos pensamientos vinieron Yo conozco muchas personas Que los notaba raros en su corazón Y después me enteré que habían estado hablando con fulano o con mengano Y estaba raro, estaba como desconfiado Dice, no, a mí no me causa ningún efecto Sí, te causó Te causó un efecto No te engañes Porque el corazón es engañoso Por eso yo, hermanos Cuando alguien quiere decir algo Hay nomás menos 10 Porque no quiero escuchar No quiero escuchar muerte No quiero escuchar que algo malo va a pasar Que pase lo que Dios quiera Las palabras son espirituales Las palabras son espíritus Y entran en nosotros Y entran en nuestro ser Querramos o no Cuando alguien hable de otro Decirle, no me hables del otro Habla cuando esté presente Gracias Te bendigo En el nombre de Jesús Debes blindar tu corazón De lo que oyes Debes blindar tu corazón De lo que oyes Debes blindar tu corazón De lo que oyes Por eso es importante Que si alguien está dando malas noticias No las escuches Si alguien está hablando mal No lo escuches O retírate Porque esas palabras causan un efecto Crean dudas, temores, incertidumbres Malos pensamientos Esas palabras causan efecto Crean dudas, temores, incertidumbres Malos pensamientos, etc El corazón se nutre de lo que ve y escucha Si la vida de Dios está fluyendo en tu vida Es que estás viendo y escuchando bien Pero si hoy estás lleno de incertidumbre Desgano Estás atemorizado Estás con dolor Estás enojado Déjame decirte algo No has sabido escuchar y oír Y ver, perdón No has sabido oír y ver No has cuidado tu corazón La razón de que alguien le agarra la viagraza Digo yo Es que no has sabido escuchar No has sabido ver No has cuidado su corazón Porque nadie se pone mal por ponerse mal Yo no me levanto un día a la mañana Digo, hoy estoy mal No Hay algo que pasó Alguien dijo algo Vi algo Y eso provoca algo En nosotros Entonces Como dije recién El corazón se nutre de lo que ve y escucha Si la vida de Dios está fluyendo en tu vida Es que estás viendo y escuchando bien Pero si te sientes desganado Sin ganas de orar Sin pasión Como apagado con temor O que las cosas no están fluyendo en tu vida Y todo te cuesta Es que no estás viendo Ni oyendo Correctamente Recuerda Que es tu trabajo Guardar el corazón Es tu trabajo a partir de hoy Decir Esto yo no lo quiero escuchar Esto no lo quiero ver Porque yo quiero que la vida de Dios fluya en mí ¿Cuántos quieren que la vida de Dios fluya en ellos? ¿Cuántos quieren que la vida de Dios fluya en ustedes? No que fluya odio, rencor No Que fluya la vida de Dios Entonces hermano Hoy es el día De decirles Quiero que la vida de Dios Señor A partir de esta tarde Yo me comprometo a cuidar mi corazón A cuidar lo que veo A cuidar lo que oigo Hoy me comprometo Señor Y delante de tu presencia Yo blindo mi vida Blindo mi corazón Para que empiecen a fluir Las verdades de Dios Para que empiecen a fluir La gloria de Dios Para que empiece a fluir lo de Dios En el nombre de Jesús Padre yo te pido ¿Qué le parece si oramos un segundo A los que están del otro lado? Señor yo te pido en esta noche Por todos mis hermanos Y por mi primero Que Espíritu Santo Podamos En esta noche Blindar nuestro corazón Blindar nuestro espíritu Señor En el nombre de Jesús De Nazaret Te doy gracias Señor Y te pido ahora Por tu Espíritu Santo Señor Que puedas tocar la vida De cada uno de mis hermanos Que está del otro lado Y puedas Señor Que en este tiempo Nuestro corazón Pueda estar En nuestro corazón Pueda estar fluyendo Señor La vida En nuestro corazón Pueda estar fluyendo Tu Espíritu Santo En nuestro corazón Pueda estar fluyendo Señor La vida que viene de ti En el nombre de Jesús Te pido ahora Espíritu Santo Que toques cada vida Cada corazón Señor Dígale al Señor Señor limpia mi corazón Vamos Tómese unos minutos Dígale al Señor Señor limpia mi corazón Mi corazón está lleno de temor Porque no he sabido oír No he sabido ver Señor Y hoy Señor Te pido que sea limpio Padre limpia nuestro corazón Si Dios puede limpiarlo Y hoy es el día Para decirle Señor Limpia mi corazón Límpialo, límpialo Limpia mi corazón Señor Límpialo No quiero tener más temor No quiero estar acá Más apagado No quiero vivir Perdiéndome oportunidades No quiero vivir Señor Una vida En donde muchos crecen Y yo siempre estoy Estancado, desganado Porque no sé Porque no puedo Yo quiero limpiar mi corazón Yo quiero avanzar A lo que tienes conmigo Yo quiero ir Por todo lo que tienes conmigo Espíritu Santo de Dios Te bendecimos Vamos Ahí donde está Dígale Señor Limpio mi corazón Hoy blindo mis oídos A partir de hoy Blindo mis ojos Señor Para ver Para oír Todo lo que viene de ti Lo que viene de tu reino Lo que viene de tu trono Espíritu Santo de Dios Yo lo blindo Señor Quita toda amargura Quita todo desánimo Señor Y a partir de ahora Lléname de tu palabra Que pueda estar lleno de tu palabra Que pueda estar lleno Señor De palabras Santo es tu nombre Adore al Señor Y donde está Dígale Señor Gracias Señor Blindaré mi corazón Blindaré mi corazón Toda amargura Toda estupidez Padre Hoy cerquita Señor En el nombre de Jesús Espíritu Santo de Dios Oh Señor Gracias Jesús Gracias Señor Había una vieja canción Que decía Dame un nuevo corazón Señor Limpio como el cristal Dulce como la miel Pero sabes Yo le voy a decir algo Eso es algo que Dios La Biblia dice No es algo que Dios Lo hace solamente Dios limpia nuestro corazón Cuando venimos a Él Pero es nuestro trabajo hoy Hoy es tu trabajo Iglesia de Jesucristo Tus éxitos Tus bendiciones Todo lo que tienes Está detrás De lo que está en tu corazón De el mal a la vida De el mal a la gloria De el mal al Espíritu Santo Por eso en esta noche Decirle Yo me limpio Yo me limpio Yo me aliño Aliño mi corazón A tu palabra Aliño mis oídos A tu palabra Aliño mi vista A tu palabra Señor No quiero más Estar ahí Pobrecito No Soy un hombre Soy una mujer Soy un guerrero de Dios Que coronavirus Ni corona huela En el nombre de Jesús Soy un hombre de gloria Soy un hombre eterno Oh Santo Jesús Soy un hombre Que tiene Que está Que está en este tiempo Blindado Poderoso Glorioso La vida va a fluir De mi La vida va a fluir De mi espíritu No va a fluir Otra cosa Solo la vida Solo la gloria Solo lo eterno Va a fluir de mi Porque mi corazón Está cuidado Y guardado Por Dios Gracias Jesús Gracias Jesús Te adoramos Señor Digno de gloria Digno de honra Santo es el Señor Santo es Jesús Aleluya Cuantos dicen Amén a esta palabra Cuantos dicen Sí Señor Voy a cuidar mi corazón Voy a blindarlo De mi va a salir vida De mi va a salir vida Por eso cuando alguien Habla de que hay que matar A este Que hay que matar al otro Yo lo he hablado Yo lo he dicho también Entonces me di cuenta Que está diciendo mi corazón Somos portadores de vida Somos embajadores De la vida Somos embajadores De la vida Somos embajadores De la vida Para Dios Gloria Eterna Por el poder de Dios Y por la gloria de Dios Gracias Señor Lo bendigo en el nombre de Jesús Ahí donde está Antes de terminar Los que han dispuesto En su corazón Sembrar Una ofrenda Sembrar Sembrar una ofrenda Sembrar Un sudiesmo Sembrar mercadería Lo que has dispuesto Para el Señor Ahí donde está Yo te bendigo En el nombre de Jesús Para que todo lo que está En tu corazón A veces por eso Tampoco sembramos bien Nuestro corazón No está muy alineado Pero te bendigo Para que puedas Sembrar con amor Sembrar para el Señor Padre bendigo Los que van a ofrendar Y diezmar En esta semana Y declaro Señor Multiplicación Al ciento por uno Así como los has sostenido Así como hay tantos testimonios De lo que has hecho Así Señor Ellos van a ser bendecidos En el nombre de Jesús Espíritu Santo de Dios Te doy gloria Te doy honra Y te doy alabanza Gracias Señor Bendigo a todos Los que ofrendan Diez man Y dan para tu obra Multiplícale Declaro empresas Declaro negocios Serán prósperos Bendecidos Padre Su siembra Tiene un poder Extraordinario Yo siento al Señor Yo siento al Señor En lo que le estoy diciendo Vas a ser próspero En medio de la crisis Te vas a levantar En medio de la crisis Dios va a poner Tu negocio arriba En medio de la crisis No solo vas a tener Para vos Sino vas a tener Para prestar Para dar Y te va a sobrar Hasta para edificar Lo que ha puesto El Señor En tu corazón Hay dos personas Que en su corazón Han determinado En este tiempo Edificar Tienen la posibilidad En el nombre de Jesús Emprende Ve, adelante Dios está contigo En el poder Del Espíritu Santo Te doy gracias Señor Te doy gloria Te doy honra Y te doy alabanza En el nombre de Jesús Podemos decirle Cristo Jesús Cristo Jesús Eres mi plenitud Cristo Jesús Eres mi plenitud Cristo Jesús Eres mi plenitud Eres mi plenitud Si lo tenemos a Él Si te tengo a Ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de Ti Nada deseo Señor Si te tengo a Ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de Ti Nada deseo Señor Cristo Jesús Cristo Jesús Eres mi plenitud Cristo Jesús Eres mi plenitud Gracias Jesús Te bendecimos Señor Dele gloria al Señor Los amo en el nombre de Jesús Los bendigo Ya pronto estaremos juntos Todos juntos Adorando al Señor Y que la bendición Y que la bendición del Señor Sea abundante Sobre su vida Lo amamos Nos vemos el martes 19 horas Para una reunión extraordinaria Recuerde acá Llame a estos teléfonos Mande audios Lo que necesite Oración Mercadería Estamos para bendecirte En el nombre de Jesús Chau chau I love you Siam